esta es una realidad que se hace con el esfuerzo desde junta directiva nuestro señor gerente y todo el staff de colaboradores del instituto guatemalteco de seguridad social para acercar la salud a todos ustedes y en el lugar donde trabajan es una iniciativa del programa de clínicas de empresa que se ve reflejado el día de hoy con esta jornada de la salud que queremos que sea repetitiva en muchas empresas nosotros venimos a dar clínicas de atención en salud sino de prevención acuérdense que la prevención es más importante que el curar a alguien realmente queremos agradecer también a la junta directiva del ix y de y el staff del ix el haber tenido la fabulosa idea de traer este beneficio para todos los empleados que trabajan en este sector que eso nos va a beneficiar en mucho a nosotros como encargados de producción el hecho que vamos a ser más efectivos va a haber una respuesta inmediata a las necesidades que tengan los empleados en cualquier evento en cualquier momento la respuesta va a ser más inmediata tenemos la cercanía música e y Gracias por ver el video.